hola qué tal amigos hoy les voy a enseñar un tutorial de cómo descargar el programa Ani Video Converter primero que es Ani Video Converter Ani Video Converter es un programa de computadora en el que tú metes tus vídeos y los puedes convertir a varios tipos de película o sea otros tipos de formato no necesariamente que lo descargaste lo puedes convertir al formato mp4 al WMV también para flash y muchas más bueno vamos a ver Ani Video Converter aquí está yo tengo la versión gratuita pero prácticamente es como la completa es la versión 2.7.5 esta versión es gratis pero es como quien dice completa porque me puede actualizar me puede convertir desde una película de dos horas hasta más horas a hasta vídeos de 10 segundos de minutos no sé miren aquí es lo que les decía de de los formatos que están también hasta para canciones hay audio mp3 aquí está un mp4 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 mpg avi etc ahora vamos a seguir viendo para descargar esto tienes que ir a google ya llegas ya llegas dejas que cargue etc aquí está google y ponemos Ani Video Converter 2.7.5 ahí está ahí está la versión gratuita procuren que sea esta porque esta es la versión gratuita y que te descarga de mucho tiempo en cambio por ejemplo la 3.3.2 este sí sirve pero no te descarga tanto no te de como es gratuita no te descarga lo que está ya le vamos aquí y bajamos y ya aquí está descargar gratis Ani Video Converter le dan click y ya lo descargan esto es de un buen rato bueno no no mucho rato sí sí se tarda pero también no es no es tanto ahora vamos a ver los resultados bien vamos a añadir un vídeo yo aquí ya tengo previamente descargado varios 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 vídeos por ejemplo vamos a utilizar uno cortito por ejemplo este vamos a abrirlo y lo vamos a convertir a un vídeo de película y lo convertimos y ya esperamos a que cargue bueno en mientras tanto les voy a enseñar mi canal suscríbanse véanlo denles que les gusta comenten si tienen alguna duda respecto a mis vídeos de cómo lo hice una cosa x del vídeo pregúntenme yo con mucho gusto les contesto aquí está no tengo ningún suscriptor todavía pero pronto los tendré yo lo sé después voy a subir más vídeos sigo preparando varios vídeos para que ustedes los entiendan del todo bien y no haya problemas y bueno ahora vamos a bajarnos vamos a seguir viendo esto de convertir depende mucho de de qué estás que estás convirtiendo una película obviamente te va a tardar un vídeo normal así de cuatro o cinco minutos hasta nueve pues si también te tardan no tanto a lo mejor casi como la misma velocidad que éste y pues no sé los más cortitos de minutos pues tarda como éste tal vez menos porque yo estoy utilizando cosas ya ya termino no gracias y vamos a ver el resultado documentos a mi vídeo converter y aquí me lo va a traer ahí está y aquí está el vídeo perdón por el volumen bueno ya eso es todo esto que les he mostrado en este tutorial bueno comenten suscríbanse alguna duda que tengan este pues ya ustedes me la mandan y yo con mucho gusto todas las se las contestó voy a crear después una página en facebook y les daré el link para que se suscriban para que comenten para que den sus preguntas y obviamente voy a contestar las las no sé las más repetidas porque pues a veces no tengo tiempo este cosas por el estilo bueno pero trataré de contestar todas bueno eso es todo amigos hasta la próxima y